¡Suscríbete al canal! Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la entrevista. Y para mí es muy importante poder mencionar algunos de los proyectos que estamos haciendo en la coordinación. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Pues empecemos con esta entrevista. Quiero que quisiera que nos comentara acerca de esta nueva imagen que está adquiriendo la Universidad Michoacana. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los elementos que la van a integrar? ¿Y cuál es principalmente la intención? El cambio de la imagen se refiere a que lo que estamos haciendo actualmente en la coordinación a través de servicios generales y mantenimiento de la universidad es utilizar los colores institucionales de nuestra universidad, cambiando toda la... Empezamos con Ciudad Universitaria, que serían todos los edificios, cambio de pintura. Estamos también teniendo algunos proyectos de infraestructura en áreas verdes para los estudiantes, que también tengan zonas de descanso. Se están realizando muchísimos trabajos de mantenimiento que se tenían pendientes. Algunas impermeabilizaciones, pinturas, trabajos de plomería y herrería en sí. Hay muchísimo trabajo. Doctora, algo que es muy interesante seguramente para la comunidad universitaria sería la implementación de una ciclovía. ¿Nos puede comentar un poco acerca de este proyecto? La ciclovía es un proyecto que está muy interesado nuestra rectora de la universidad debido a que los principales objetivos de esta ciclovía es hacer que la comunidad conviva en un espacio sano. Promover también el deporte, promover la actividad física de toda la comunidad y con ello también fomentar a que se usen transportes diferentes a los que normalmente usamos como el vehículo. La idea también es que el joven llegue y pueda cargar energía haciendo un poco de deporte. Consta de cuatro circuitos. Actualmente vamos a comenzar con el primero que es 1.5 kilómetros y habrá, la idea es que haya bicicletas para préstamo y que se pueda implementar un programa de biciscuela. Maestra, pues es un proyecto muy interesante, pero coméntenos en dónde estarán ubicadas estas ciclovías, de dónde estarán instaladas, de dónde a dónde irán y cuáles serán las implementaciones para las bicicletas que nos está comentando. Los circuitos, la intención es unir a todo el campus universitario, es también invitar a los jóvenes y a toda la comunidad a que se acerque al área deportiva. Y en el área deportiva también tenemos otros proyectos que son parte de esta ciclovía, que es la reforestación del campus universitario para que también la gente le den más ganas de ir a un lugar que está más verde, con más árboles y naturaleza. Y esa es la intención, que podamos unir a Ciudad Universitaria con estos circuitos, que son cuatro. Lo dividimos en cuatro también por las fases de ejecutar económicamente. Circuito 1 es el que podemos implementar más rápido, que es menos costoso y que podríamos iniciarlo ya pronto. Estamos ya iniciando con algunos trabajos. Entonces, la reforestación también es parte de las actividades que se quieren realizar en la administración y que son muchas actividades que tenemos en relación con otras áreas de nuestra universidad, como responsabilidad social universitaria. Dos puntos muy importantes, maestra. Sabemos que se están haciendo trabajos ya en los campos de Tangancícuaro y de Zamora. ¿Cómo van los avances? ¿De qué dimensiones estaremos contando ahora con estos campos que estarán externos a la Universidad Michoacana y que serán obviamente parte de la oferta educativa que ofrece la Universidad Michoacana? Tangancícuaro está iniciando, yo esperamos que en unas 15 días, no más de 15 días, ya salga la licitación. Ahí hay una inversión de 15 millones de pesos. En Zamora ya se está ejecutando, son 65 redondeados millones de pesos para el campus de Zamora. Bueno, pues información muy interesante. ¿Algún proyecto más que tengan en Puerta, maestra? Tenemos muchísimos proyectos todavía, están en proceso. Muchas, por ejemplo, tenemos con algunos fondos de aportación múltiple que le llamamos FAM 2023. Tenemos trabajando algunas áreas de licenciatura, también de media superior, estamos trabajando proyectos. Se están trabajando también más con la misma comunidad que nos piden cosas. Oye, ya vi tal estructura con hamacas, quiero una para mi dependencia. Entonces, tenemos, estamos haciendo un plan maestro donde integremos a tanto todas las áreas que existen en la ciudad universitaria y también los campos. Maestra, pues hemos tenido la oportunidad de ver efectivamente los trabajos que se están realizando en Ciudad Universitaria. Cómo está cambiando de alguna manera la imagen para bien, para que ya exista una identidad. Que los alumnos puedan identificar de una manera más amena, más amable. Y qué bueno que se realicen este tipo de trabajos. Muchas gracias por habernos visitado, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y buenas tardes. Buenas tardes. Yo me despido. Los esperen más entrevistas. Les recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y TikTok. Nos vemos. Hasta pronto.